buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar a ver qué nos está diciendo nuestra energía el día de hoy a ver comencemos bueno bien bien siento que estás cortando con muchas situaciones que ya no te van más en tu vida pero también mira vas a ser sincera o sincero contigo siento que estás viviendo un momento de sinceridad absoluta también está el momento de este momento de sinceridad puede ser que lo estás viviendo más adelante pero que vas a vivir un momento de sinceridad donde todo vas a estar cambiando luego vas a ver van a haber cambios internos y externos muy importantes y gracias a esos cambios internos y externos vas a estar desbloqueándote vas a traer la abundancia te estás desbloqueando siempre les pido les digo a ustedes por favor entregue ese dolor a dios entrega tu vida a dios y vas a ver que las cosas van a estar como que te vas a estar relajando porque a veces tenemos miedos tenemos temores porque no estamos muy conectados con la divinidad y eso es lo que pasa muchas veces pero estamos conectados con dios porque estamos como aislados sentimos que somos una hoja en el viento a veces no bueno siento eso y de pronto vas a estar cortando con ciertas actitudes con ciertos pensamientos porque no con ciertas personas es como que vas a estar esclareciendo muchas cosas en tu vida es decir hay una gran decisión de tu parte y la vas a dar muy pronto de cambiar es más va a haber cambios de planes también en tu vida y varios planes de tu vida por supuesto que van a salir adelante o sea siempre digo que la actitud es lo que genera el cambio y tu actitud acá lo que siento es de cambio muy positivo también veo o que van a hablar a nivel amoroso tú con otra persona alguien quiere hacer algo contigo alguien quiere hacer algo y quiere hablar contigo le gustaría hablar contigo si le dan la posibilidad por supuesto no porque hay un tremendo suceso te digo y esto es a nivel global lo que va a pasar contigo es a nivel siento que algo que está muy triste que le gustaría que no encuentre el amor nunca encontró el amor la verdad nunca encontró el amor porque nunca encontró el amor porque no quiso porque no se dio cuenta porque no sabía lo que era el amor o algo así se siente insatisfecha o insatisfecho esta persona y parece ser que por lo menos tiene un intento de hablar o de hacer algo eso es lo que imagina pero bueno hay cambios muy lindos en tu vida la rueda de la fortuna te dice que la abundancia está muy próxima a ti pero también por ejemplo hablando de la parte económica veo que también puedes hablar la parte laboral es decir habla con personas que van a estar dispuestas a ayudarte en tu camino económico porque esta carta la rueda de la fortuna habla de mucho dinero así que bueno puede ser que tengas que cambiar algunas cosas en tu vida para que este dinero llegue cada uno tiene que pensar qué es lo que tiene que cambiar en su vida porque hay un cambio mental también muy fuerte en ti es decir estás como que con determinaciones muy precisas o vas a estar con determinaciones muy precisas en la parte amorosa en la parte económica entonces es como que vas a estar implementando una nueva forma de encarar la vida de encarar el mundo otra cosa que me dice muy importante es la salud la salud puede pasar algo escucha a ti o algún miembro de tu familia te puede pasar algo pero que no te preocupes que es solo un susto que la salud regresa puede ser una pequeña enfermedad o algo que pase o que estén pasando en estos momentos siento que es algo que están pasando no algo que va a pasar que la salud regresa que solo mete un susto así que no te preocupes puede ser tuyo o de alguien de tu interés o mejor dicho un familiar así que bueno esta carta es muy poderosa muy poderosa porque es la carta que te permite también hablar hacer deshacer es decir es como que tú vas a ser actor y actriz de tu propia película que es la vida se entiende no te vas a dejar manipular por nadie importantísimo esto y te digo algo a nivel amoroso algo en serio algo en serio y no lo vas a poder creer y no lo vas a poder creer eso que va en serio tal vez si está preguntando por alguien me está diciendo eso bueno vamos a continuar vamos a continuar bueno la justicia se te va a clarificar todo te vas a enterar de verdades que tal vez en estos momentos no estás viendo de verdades amorosas de verdades que necesitas saber también en tu mundo personal por supuesto pero la justicia también te dice que las cosas no se pueden apurar no se pueden apresurar entonces esto es un proceso que no se puede acelerar que no tienes que acelerar bueno esto va en serio me dice esto va en serio a nivel amoroso bueno la justicia divina habla evidentemente de que hay algo que comienza a destrabarse alguien comienza a verte de otra manera y esto es para todos este es un mensaje un poco más general algunos están esperando algo alguien que tú conoces otros no están esperando absolutamente nada y a nivel amoroso siento que hay un cambio en profundo que alguien te ve de otra manera pero que al mismo tiempo tiene que pasar por un filtro escucha alguien te ve de otra manera muy bien a nivel amoroso pero que tiene que pasar por un filtro primero el filtro va a ser un filtro divino no tiene que pasar por un filtro porque alguien que no encuentra el amor alguien que se encuentra insatisfecha ¿sabes qué siento? que es alguien que siempre se siente insatisfecha o insatisfecho siempre con todo el mundo siempre quiere más siempre quiere más algo así siento alguien que le gusta la abundancia veo que vive bien pero que siempre está insatisfecha con el amor o algo así la justicia divina le está haciendo ver las cosas que no es así la vida está pasando por un proceso karmático seguramente ¿no? tal vez no le dio importancia a lo que sintió tal vez en su momento vivió una relación superficial para uno de ustedes porque no es que tú que tú eres superficial para esa persona en el momento que se dio la relación tal vez fue superficial en el momento que se produjo porque siempre para las relaciones hay un tiempo la cuestión es que la justicia divina pone las cosas en orden comienza a balancear todo esto es una carta muy importante muy importante y siento que van a vivir un momento así tremendo suceso lo van a vivir juntos no sé de qué tipo o cómo se va a dar ese momento que lo van a vivir juntos pero seguramente se va a estar despejando todo habrá encuentros puede haber encuentros con la justicia divina se está armando esto te dije que va a pasar por un filtro y aquellos que están solas o solos es hermoso también porque mira siento que es algo como para siempre es algo interesante ¿no? algo para siempre pero que al principio me dice si está solo o solo al principio no te da la sensación de que sea la persona para ti tal vez no sé hay algo que no te va a cerrar eso es lo que siento algo no te cierra en el amor cuando aparezca este amor es como que no te cierra sin embargo va a ser algo muy importante en tu vida la justicia divina lo está garantizando se está reactivando y puede ser que haya algún encuentro fugaz también donde todo comienza a reactivarse bueno vamos a continuar vamos a continuar bueno encima te sale la estrella vas a tener sueño vas a tener mucha imaginación vas a tener que usar mucho tu imaginación también en la vida tú tienes imaginación tú tienes una gran intuición y tienes que utilizarla mira que todos tenemos dones y a veces tú dejas de lado ciertos dones tú tienes un don muy especial en algún en algún vídeo creo que ya lo dije el don de sanación todos tenemos el don de la sanación va por distintos tiempos de sanación es tal vez de la palabra a través de la compañía tu energía de por sí ya es sanadora o sea la siempre presencia con tu aura también sana entonces sana le hace muy bien a alguien con tu compañía puede ser el familiar puede ser que le hagas bien a tu hijo a tu hijo algún familiar pero básicamente veo que te va a solucionar mucho que se abre para ti un momento de mucha esperanza esa esperanza tuya es cierta está acá te lo están diciendo a mí me parece que está muy cerca se están abriendo puertas está muy cerca esto pero antes de que llegue tú a nivel amoroso antes de que llegue tú tienes que como que limpiar un poco el corazón tienes que limpiar y sanar heridas porque tú llevas muchas heridas del pasado también o sea no sólo de esta relación sino de muchas cosas que te pasaron no tan buenas en la vida así que estás sanando tu corazón siento como que tu energía le está llegando a alguien por eso digo que algo se está como reactivando se está reactivando sin que tú te des cuenta y alguien también no se da cuenta porque está llegando la información le está llegando información tuya a nivel amoroso veo mucha energía nueva acá ojo acá veo amores nuevos muchos amores nuevos salen los haces inicios de cosas es como que los haces te dije esto va en serio no lo vas a poder creer hay un cambio total en tu vida y por qué no un amor nuevo y te vas a dar cuenta muy fácil muy fácil porque es algo que no lo vas a poder creer es algo que lo vas a sentir básicamente ¿no? pero te dije que al principio ojo lo vas a sentir pero al principio tal vez no sea así un flash un amor a primera vista ojo no va a ser así va a ser de a poquito pero siento que te vas a dar cuenta bueno acá hay alguien si es a nivel personal a nivel de un amor que tú conoces si están preguntando por alguien yo veo que es alguien que viene con otra le cuesta acercarse pero cuando se acerque que tiene que estar reactivando esto que no encuentre el amor que se siente satisfecho o insatisfecha es como que va a haber otra propuesta una propuesta totalmente distinta te va a proponer algo un poco loco pero realista a ver qué pasa contigo se está tardando también por eso un poco vamos a continuar vamos a continuar bueno cartas muy bonitas que están saliendo miren los amantes tenemos aquí bueno esto es definir el amor juntos 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 obviamente pero de otra manera te dije que hay otra propuesta de otra manera otra propuesta si la conoces de esta persona es como que van a tener que dejar los egos de lado ¿no? es como que tú tienes tal vez una mala imagen de alguien a nivel amoroso o pasó algo y de pronto tienes que dejar un poquito los egos de lado ¿para qué? para que hable el corazón tiene que hablar el corazón y te va a sorprender te va a sorprender mucho de la manera que te va a hablar es como que te va a emocionar ¿por qué digo esto? porque algunos están como muy duros con la parte amorosa y cuando aparezca es como que te va a ablandar no sé si es bueno o malo cada uno decide ojo tú vas a dar la intuición a ver si decides por sí o por no pero evidentemente hay algo que está creciendo y es un camino bastante duro el que le toca para llegar a ti se lo merece no se lo merece eso ya es otro tema pero es un camino duro que está haciéndose a ti lo está haciendo lentamente pero tienen que dejar las dos partes el ego para que se pongan de acuerdo yo siento que se van a poner de acuerdo para mí se ponen de acuerdo es más pero tienen que hablar de otra manera y hay otro tipo de propuesta bueno hay muchas preguntas acá preguntas en respuestas tal vez tú te estás haciendo algunas preguntas y acá hay alguien también que se está haciendo muchas preguntas y que se van a evacuar esas preguntas cuando se encuentren cuando se crucen este encuentro fugaz que veo yo ese encuentro puede ser por internet también puede ser físico o virtual puede ser también bueno alguien quiso llamar alguien quiso llamar tal vez quiso ser algo alguien que se hace un poco el misterioso misterioso evidentemente no se va a hacer más el misterioso no importa quien sea alguien que seguramente va a estar avanzando hacia ti todas las cartas todas las cartas me están diciendo todas de que son como reyes que se tienen que estar encontrando el amor te está buscando eso me dicen todas las cartas todas las cartas me dicen eso que se están buscando que se están encontrando mejor dicho que se están desencontrando pero que se están buscando energéticamente es como que energéticamente se están encontrando en el éter de pronto pero se están buscando de alguna manera y hay algo que seguramente no le no le dio importancia a esta persona tal vez esa persona no le dio importancia en ese momento pues era el superficial que sintió en su momento tal vez porque era el superficial esta persona y que de pronto todas las cartas todas todas que están diciendo que el encuentro de amor es es un gran amor y no importa que te parezca imposible pero se están reactivando se están buscando energéticamente no va a llegar hasta que de pronto la cosa esté bien bien como te lo explicar consolidada consolidado cuando alguien tengan las cosas consolidadas con respecto a lo que necesitas ¿entiendes? así que bueno vamos a continuar de lo contrario no llega tiene que estar bien claro eso es lo que quiero decir tiene que estar bien claro si no no llega ¿ves? bueno esto es un mensaje para algunos porque evidentemente hay mucho dolor pero el dolor de parte de los dos ¿eh? y ojo si estás solo solo te va a sorprender mucho porque siento que hay una persona muy grande una persona muy grande que también es como que le está hablando a una persona que va a ser tu próxima pareja me está hablando una persona grande siento le está diciendo muchas cosas y que tiene que ver con el amor que tiene que ver con la vida que tiene que ver contigo y una persona grande es que va a estar ayudando en la situación amorosa sin que te des cuenta sin que se dé cuenta la otra persona está hablando y ojo que esto es para todos ustedes inclusive para los que están solas o solos porque yo veo que ya lloraste demasiado ya lloraste demasiado sin embargo fíjate el tipo de amor que das fíjate el tipo de amor que tú das y acá hay alguien que sabe que este tipo de amor no lo puede encontrar en ningún lado así que bueno por eso estás creciendo en el corazón de alguien bueno últimas cartas bueno mira se acaban los misterios se van a acabar los misterios amorosos para ti eso seguro hay alguien que le falta un toquecito más pero siento que se están acabando los misterios también es cierto que hay muchas cosas que algunos de ustedes no quieren ver por eso tienes que abrir los ojos a la realidad tienes que mirarte al espejo tienes que pensar realmente el tipo de vida y el tipo de amor que tú quieres tienes que hacerte algunas preguntas o sea no solamente es del otro lado tú también tienes que hacer ese proceso qué es lo que quieres de la vida porque te están dando muchas respuestas y alguna de esas respuestas alguna de esas señales no las estás viendo tal vez porque no las queremos ver tienes que hacer un pequeño autoanálisis muy importante para crecer y muy importante para ese próximo amor que está por llegar bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones